¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diana Foronda, vocalista de Área 7 y quiero agradecer a los chicos de Vagos Sin Sueño por la entrevista en su podcast que me parece maldito. Y nada, los invito a ver este episodio donde hablamos de hecho del bullying, hemos hablado de mi sex, hemos hablado de todo, absolutamente todo, así que no se lo pueden perder. Ha sido una entrevista divertida, así que los espero para verlo juntos. Cuídense. Gracias. Chau. ¿Qué es esto? Alonso, la vueltita. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos al podcast Vagos Sin Sueño. Hoy estamos, saludos a Adrián, saludos a Alonso, Alan. Hoy tenemos una gran invitada, a Diana Foronda. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. ¿Qué crees? Comunicación. Sé que su podcast está rayando. Ay, ay, ay. Perdón. Está rayando, está metiéndose en la memoria de todos. Y respecto al reggaetón, ya, con el que hemos abierto, sí se me ha pegado ya. O sea, yo no discrimino, digamos, cuando estaba, como les decía, ¿no? Cuando estaba chivola así, metal, mega, de pantera y todo. Chéveres, lo sigo escuchando. Pero, yo me dedico también a lo que, bueno, ahora no sé, ¿no? A lo que son producciones internacionales, digamos, de conciertos. Y he podido conocer a Bianchi, he podido conocer a un montón de chicos reggaetoneros. Y, o sea, me he dado cuenta que, en realidad, esto es música solamente para bailar, ¿no? No es tanto para pensar. Entonces, esta canción en especial la encuentro bien... ¿Hawaii? O sea, bien para la época, ¿no? Porque sí, sí pasa. O sea, ¿no les ha pasado que tienen amigos, por ejemplo, o exes, o cosas así, que suben cosas y dices, oye, de hecho lo hace para molestarme, pues, ¿no? ¿Ustedes no lo han hecho? No. A mí me lo han hecho. Yo vi una vez a una flaca que subía mucho fotos con vinos o con chela, siempre brindando, y la gente pensaba que la chica ya como que sufría de alcoholismo. No, una cosa. No, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando estaba un machibola, ¿no se acuerdan del Hi-Fi, de Fotolojo, qué sé yo? Claro, claro. Claro, el Hi-Fi, wow. Aquí ya se ve poco ancestral. Sí, ya qué, acá, ya qué. No hablemos de edades, pero, este, claro, o sea, cuando mi ex me terminó en esa época, me acuerdo, yo estaba dolida, pues, ya, y en el Fotolog subía fotos, tipo, ensayando, con amigos, en sargento, tomando, todo. Estaba en depresión, ¿no? O sea, desde mi cama, en sí, mi compu, subía mi foto, pues, ni siquiera había smartphones, eso no existía, me entiendes, eso era el Fotologa, el Five My Face, y el Messenger. Bueno, este, y sí me identifiqué con esa letra, pero saludos a Maluz May, ¿no? Y Maserroche de Neymar y todo eso me pareció súper, súper divertido, ¿no? ¿Cómo, cómo entró, digamos, la canción al mercado? Fue un vacilón. Y pegó, fue viral. Claro. Varias personas ya la han usado como estrategia de marketing, para ser virales. Claro, no, hay un vacilón también, los memes y todo eso, y bacán, ¿no? O sea, no sé, o sea, como les digo, hace poco tiempo hablaba con un amigo que es guitarrista de Ushpa, que es Marco Maizel, profe, mando saludos, y él me decía, hay música para pensar, hay música para los pies, ¿no? O sea, hay música para bailar, tornear, y qué sé yo, o sea, yo, antes era de las personas que estaba en una reunión, decían, vamos a bailar, no, yo, no, no, o sea, así de chibola, ¿me entiendes? De baila con tu primo, baila con tu primo. No, 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 no. Pero en una de esas me animé y ya todo se está liado, López. Ahora va tu animista, ¿no? Diana, desde chica, desde muy niña, ¿ya escuchabas rock? ¿Siempre? Yo empecé a escuchar rock cuando tenía 14 años o 15 años más o menos, ¿por qué? Porque, o sea, había muchos problemas en casa, ¿ya? O sea, mi mamá y mi papá estaban en conflicto y todo eso, entonces para que mi hermana y yo de alguna manera no, digamos, no suframos mucho esa, ya nos ponemos a ir, ¿verdad? Esa violencia, ¿no? Esa es estrés. Mi mamá nos matriculó en unas clases de guitarra. Ya en ese tiempo, digamos que, o sea, siempre hemos sido clase media, hablando ya un poco, o sea, con honestidad. Entonces mi profe Carlos Arce en esa época nos cobraba, me acuerdo, por clase, por hora 15 soles, ¿no? Lo que ahora por hora pueden cobrarte 50 soles, ¿no? Carlos Arce, me suena. Mi profe Arce, no, mi profe ya falleció, falleció a los 25 años de un paro cardíaco. ¡Guau! Pero, digamos que mi mamá lo, digamos que lo contrató para que nos enseñara guitarra criolla. Pero mi profe, ¿no se dio cuenta que mi profe te venía con un polo de Maiden, ¿no? Con su guitarra eléctrica. Entonces mi mamá nunca supeca todo eso, ¿no? Y mi profe nos enseñaba metálica, gans, nirvana. Bueno, empezamos con maná, me acuerdo, ¿no? Y yo le dije, profe, a mí me gustan los Backstreet Boys. Me dijo, ¡eso no es música! Me hizo llorar, profe. Un rojo, sí, de pura cepa. De raza. Me mató en una, ¿no? Y yo tenía mi póster de Nick, ¿no? De Nick Carter, de los Backstreet Boys. Me hizo cambiar todo eso, ¿ya? Y comencé a escuchar nirvana. Como todos, creo, ¿no? En un momento. Pero qué buen inicio. Qué buen inicio para escuchar música. Sí, nirvana nos cambia la perspectiva de todo. O sea, puede ser música, digamos, que muchos digan, eso no es música, es bulla. Pero comienzas a investigar un poco cómo este tipo, ¿no? Que se llamaba Kurt Cobain y que todos lo conocemos. O sea, con una chompita y una teleca... Y una, perdón, un squire, y haciendo bulla se trae bajo Guns N' Roses, ¿no? Entonces, cuando empecé a tocar nirvana, mi profe, me decía, ¡eso no es música! Ah, más nirvana todavía, ya. También. Me dijo, tienes que tocar Metallica. Tienes que tocar Guns. Tienes que tocar... Entonces empecé a tocar Metallica. Como tarea, ¿no? Porque nos dejaba, saquen esa canción con mi hermana para el otro fin de semana. Saquen esa canción para el otro fin de semana. Y en una de esas, nos juntamos, digamos, varias chicas, varias alumnas de él y formó la banda, pues, ¿no? Y nada, así empezó todo. Así empecé a escuchar. Y de ahí ya no pude desprenderme de nirvana, de pillantes, de un montón de bandas de los noventas, ¿no? Sí, yo, a mí me yectaron los noventas así en guango. ¡Guau! A la vena. Sí, y una era, para mí era mejor que la otra y después de la otra. Por ejemplo, empecé con Nirvana y después, no sé si les pasa que... Hay una escalerita, ¿no? Pearl Jam, Alice in Chains, ¿no? Hasta un garden, la verdad, nunca me pegué mucho. Pero ya después, antes es como que Matt Honey, este... Velvet Underground, qué sé yo. Y la banda que hizo Eddie Vedder también, ¿no? Temple of the Dove, creo que era. Claro. La banda que hizo Eddie Vedder también estaba como por ese sector, ¿no? También. Temple of the Dove, creo que es. Ah, claro. La he hecho con Chris Cornell. Con Chris Cornell. Y, de hecho, Pearl Jam era como considerada en ese momento como que la banda sanita, ¿no? Los sanitos del grunge, ¿no? Igual es que... Igual se metió a sus cosas, ¿no? Pero, este... Nada, o sea, yo soy fan de Pearl Jam a morir. Pero también de Nirvana y nunca sé quién va primero, ¿no? O sea, de mi lista. Siempre me preguntan y es como que... Creo que es por discos, ¿sabes? Creo que esto... Los dos es así, pero por discos... Uno le dan al otro. Sí, pues siempre... Siempre también me pasó eso con Nirvana, pero hay algunas canciones que son mejores, no sé... Las clásicas, ¿no? Black, creo que se llamaba. Hace tiempo que no escucho eso. Black es de... Claro. De Pearl Jam, claro. A mí siempre me gustó Nirvana. Fue como una gran banda reveladora en los noventa, ¿no? Y más si... A eso se le suma un poco la figura icónica de alguien que muere. Tipo, Kurt Cobain, que fue el último, supuestamente, ícono del rock que muere. Tipo, venía ya de la tradición de que John Lennon también se había muerto y todo eso, ¿no? Jim Cohn, de los 27. No se preguntan, o sea, a lo mejor si es que Cobain no hubiese muerto en esa época, de repente no sería tan rockstar como es ahorita, ¿no? Cierto. Es que me preguntan eso, ¿no? O sea, ¿cómo estará Cobain? ¿Cómo estaría? O sea, no sé, de repente... Ahí empieza el mito, ¿no? Muere el artista y empieza el mito. Yo una vez me leí un libro, estaba tan afanada, de verdad, con Nirvana, que ni me bañaba. Es para clase, es para la excusa. Es para tipo, como Corco Ben, así al canto. ¿Cuálita? Lifestyle. El Corco Ben era su influencer. Claro, claro. Pero me leí un libro entero que me prestaron de la historia de Nirvana. Y había una parte, ¿no? Donde decían justamente cómo había fallecido él y de dónde había estado antes, ¿no? Creo que había estado en rehabilitación, ponte, en Huacho. Y Kurnilov había estado en rehabilitación en Ica, ¿no? Una cosa así. Asumir. Entonces, Kurnilov se escapó de Ica y fue a Huacho y los dos se encontraron. Pero cuando antes de encontrar a Kukobain, Kukobain se escapó de Huacho, se fue a su casa y ahí se mató, ¿no? Y creo que el electricista o el jardinero lo encontraron. Y esta vida de tener así, o sea, una fama de joven antes de los 27 años, a veces, no sé, siento que por el tema del grunge, el metal, el rock, la gente lo relaciona mucho con el tema también de deprimirse, las drogas, el alcohol, la vida rápida, el dinero. Y es chévere, en realidad es chévere. A ti también te llegó el tema de Área 7 joven, Diana. O sea, el hecho de estar ya en conciertos. O sea, para aquella época en la que sale Área 7 por primera vez, en Lima me imagino que ya estaba muy de moda lo que era en ese tiempo lo que llamaban el chiquipán. Y habían esos conciertos de aquella época, ¿no? Entonces Área 7 aparecía como una banda femenina, tocaban fuerte, grueso, y las otras bandas eran mucho más punk, con una temática distinta y eran hombres. O sea, en ese momento ya de por sí Área 7 resaltaba, ¿no? Ya de por sí por solo hecho ya de ser mujeres en ese sector. Y te hiciste muy conocida muy rápido, Diana. O sea, ¿qué edad tenías en ese tiempo? Yo me vacilo porque fue una época bien divertida, ¿ya? Yo tenía, acababa de, o sea, estaba en quinto de media, estaba, tenía creo que 17 años, porque cuando Magali nos bulea, nos trolea en una nota, de verdad Magali. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tocábamos en un circuito de barranco, ya no sé si se acuerdan en Frentino, ¿no? Eso parece que, bueno, de repente ustedes que son, que los machi bolos no se acuerdan mucho, pero tú sí, de todas maneras, este, y tal vez eso también, ¿no? Estamos por ahí, estamos por ahí. Estamos por ahí. Este, habían pubsitos, como el Frentino, el Más Allá, ¿no? El Venecia, en Barranco, donde podías hacer matines de rock, ¿no? Entonces, se armó un grupito de bandas de Barranco y estábamos nosotras tocando y nuestros covers, un par de canciones propias. Entonces, una amiga dijo un día, oye, hay un programa que se llama TV Rock, ¿no? En Canal 7. Y nuestros amigos, que serían los vecinos, van a ir a tocar ahí, entonces vamos a hacerles barra, ¿no? Así, literal, ¿ah? Barra. Ya, no se les barra, pues, porque hay una vaina que, o sea, es con público, se llama la familia Manson y vamos a hacer la familia Manson, ¿no? Ya vamos, pues. Entonces nos tiramos la pera. Y fuimos, pues, y mi amiga llevó un ensayo de nosotras en cassette. Ah, sí, ya. Entonces terminaron de grabar, estaba Aycucho Peñalosa, y mi amiga, que era mandadaza, dijo, Cucho, 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 este, mira, nosotras somos Aries 7, y la verdad es que ese es nuestro cassette. Y Cucho le dijo, que son bandas de chismos, de chicas, yo le digo, y bueno, mi amiga, sí, somos cuatro chicas, que bla, 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 bla. Súper confianza en mi amiga, así, súper mandada, así, yo estaba, ¿no? Ay, bueno, ¿ah? Sí, sí, súper, ¿verdad? Este, y Cucho vio el cassette que decía Aries 7, ensayo, bla, 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 porque antes le ponías tu nombre, ¿no? Y dijo, ya, pues, vengas el próximo jueves. Anda, bien rápido. Y él no asimilaba que había que llevar equipo, bueno, mi amiga se encargó de eso. Bueno, la cosa es que tocamos en TV Rock, y fue como el boom del rock femenino, ¿puedes creerlo? Claro, fue como... Claro, no había, güey. No había, éramos como el experimento de ese momento, ¿no? O sea, los programas de reportajes, era como que, ¿no? O sea, éramos como la Shei Shei de ese momento. Pero había algo peculiar, porque éramos como que las chicas darks, las niñas darks, nos llevaban a Gallerías Brasil a hacer reportajes, a la cruz de, ¿cómo se llama? De Cerro San Cristo. Nos hacían, o sea, todo un perfil de chibolas, este, medias, ¿cómo te puedo decir? Súper juergueras, y rockeras, y metaleras, y estábamos, o sea, estudiando, ¿no? Por eso hay una parte en la entrevista de Magali, donde dice, pero estas chicas, no se dejen llevar, porque estas chicas están estudiando. Por si acaso. Sí, por si acaso, no se dejen llevar, pues esas chicas están estudiando. Y sí, pues, ¿no? O sea, ya dejándome de huevear tanto y respondiendo a tu pregunta, sí, como que salimos, o sea, nos arrojaron muy temprano a los festivales masivos, ¿no? Porque, o sea, veníamos de sonar súper mal, tocar muy under, y de frente fue como que un concierto llamado Re Contra Bestia, y el desgraciadazo de Sergio Gagliani, con bandas como Leucemia, Masacre, y había que dar la talla, o sea, que había que ensayar el doble, pero éramos las chibolas de la escena, ¿no? Hasta ese momento, me acuerdo que había otras bandas que eran más chibolos, pero entramos siendo las chibolas de la escena. Y te juro que no dejamos de ser las chibolas de la escena hasta unos tres años atrás, ¿ah? Estar con 30 años encima. Ahorita recién hemos dejado de ser las chibolas de la escena. Claro, porque hay más bandas chiquitas de mujeres también, ¿no? Claro, y aparte no empiezas a ser respetar, ¿no? Qué chibola oye, ¿no? Es que da cólera ya en un momento, ¿no? Te subestiman. Te subestiman por ser mujer y por la edad. ¿Y de esa idea también parte tu proyecto de Girls of Rock? No, el Girls of Rock nace en el 2010. Sí, en el 2010, ¿por qué? Porque siempre hubo machismo, ¿ya? O sea, no quiero generalizar, obviamente, ¿no? Ustedes son chicos lindos y todo bien. O sea, yo no soy, digamos, mi nazi, ¿no? Machistas, machistas. Porque el machismo siempre estaba ahí, ¿no? Desde las bandas, algunas bandas, hasta el público. Pero creo que eso lo supimos dominar en la cancha, ¿no? O sea, nos grabamos los conciertos y decíamos, no, acá tengo que enfrentarme a esto, acá tengo que hacer esto, acá tengo que decir esto. Entonces, la cancha te enseña mucho. Entonces, ahorita mismo, por ejemplo, si tocamos para un festival de chicos, no digo festival de chicos, no. Si tocamos para un festival masivo, estamos como peces en el agua, ¿no? Cuando en verdad alguna, de repente, a alguna banda de chicas le da un poquito de miedo, qué sé yo. Es muy diferente tocar, por ejemplo, en una noche de barranco, que tocar en un guaralino. No, en un guaralino hay mucha adrenalina, o sea, hay mucha gente pobeando. Es muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy fuerte. Y, por ejemplo, en un bar, en la noche de barranco nos prohibieron tocar. Hola, Charo, ¿qué tal? Es la dueña. No, en verdad es comprensible, ¿no? Nos prohibieron tocar porque la gente que iba podía rompía vasos y cosas así. Entonces, es distinto, ¿no? Pero nosotras fuimos entrenadas para tocar para festival. Es como entrenadas, ¿no? Adrián se mantiene risa. Pero, sí, o sea, y el Girls of Rock nace justamente porque dijimos, ¿sabes qué? O sea, sí, tocamos en festival, estaba rock en el parque, estaba el Union Fest. Habían bastantes festivales, pero no hay un festival donde yo comparta con mis amigas. Donde me pongan un buen horario, donde me pongan el mismo catering que le ponen a todos, donde nadie me robe mis chelas, donde nadie me robe mi agua, donde nadie me robe el horario, ¿me entiendes? Entonces, hay que hacer un festival como queremos que hayan. Y lo hicimos, ¿no? Entonces, este, como siempre lo comparo, ¿no? Por ejemplo, tú, ustedes, chicos, si van a una fiesta y no les gusta, y van a otra fiesta y no les gusta, hacen su propia fiesta. Por ejemplo, una chela artesanal, ¿no? Toman chela y no les gusta, no les gusta, hacen su propia chela. Es lo mismo, es exactamente el mismo sistema. Y así nace el Girls of Rock de la necesidad, ¿no? Vamos a la chela. Gracias por ver el video.